¿Qué tal? Buenos días. Hoy en este día de sabadito de febrero del 2020, aquí estamos en el trabajo. Está un poco fresco allá afuera, pero aquí estamos, como pueden ver, estamos en el trabajo bien ocupados. No, es un día tranquilo y va a ser un día relajado, va a haber un poco este movimiento físico, ya que, bueno, más bien unos camiones de material que ya notarán que lleguen por ahí, nada más de firmar los tickets, los recibos, los comprobantes de que ellos han traído el material. Y nada, aquí estamos, este, disfrutando este día. Gracias a Dios que, porque nos da la vida y, y nada. Y bueno, vamos a, voy a voltearle la cámara hacia, hacia aquel lado donde estamos trabajando, si lo pueden ver. Ahí está una grúa que se encarga de llevar ese material hacia la parte del edificio de arriba. No tengo idea exactamente qué es lo que suben, pero parece que son como, como este, um, insulación o una clase de esponja que ponen en la parte del, del techo para sellar, que no, no penetra el agua. Lo ponen y después creo que le ponen, eh, este, chapopote, en este caso, pues, no sé cómo se llama, pero se llama chapopote. Es lo que le ponen para sellar el edificio en la parte de arriba, en el techo, como pueden ver, mira, ahí está, es el trabajo de los, de los compañeros, que están ahí con ganas, trabajando, echándole ganitas. Miren, ahí están, ahí está el chavo de arriba, si lo pueden ver, no se va a estar la grúa, mira, está muy grandísima, grandísima, eh, ahí está el chavo de arriba esperando. Y es el trabajo, y está muy riesgoso, porque si se dan cuenta, está en la pura orilla, él tiene que esperar hasta que la, no, 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 él tiene que esperar hasta que la, hasta que la caja esté adentro del, del, que no sea tan cerca del, de la, de la, de la valla esa de plástico, que realmente no es nada segura. Y él, más sin embargo, estira la mano para agarrar el cordón, cuando la, realmente la máquina, el brazo, este puede llegar hasta allá. No sé si, si lo están viendo por ahí, eh, lo, eso que se ve amarillo, si se alcanza a distinguir, déjame si le pongo un poquito de aumento, yo creo que sí. Vamos a decir, si le pongo un poquito de aumento, ahí está, aumento. Creo que le puse demasiado, eh, no sé si alcanzan a ver ahí todo ese, ese plástico amarillo, si ven hasta el fondo estaba, están otras personas trabajando, pero están en la pura orilla, y, ese, ese cordón amarillo no es seguro, realmente no tendría que estar ahí, tendría que estar algo de, de madero, de metal, vamos a quitar el aumento, ahí, pues, quitamos el aumento, y como pueden ver, ahí están, mira, trabajando los muchachos, con mucho riesgo, pues, eh, no hay alguien que lo supervise en esa área, que es muy peligroso, ya que el, el cordón ese de plástico, pues, nunca los va a tener, no, tendría que ser una, una barrera más sólida, más fuerte, y es que, ellos tendrían que estar amarrados de algún cordón, en alguna área sólida, fuerte, que los detenga, por si, Dios quiere que no se caigan, ¿verdad? pero es parte del trabajo, eh, y es de todos los días, así que, pues, pues, si hay, que Dios los cuide, siempre que los, que los guarde, y que no se vayan a, a resbalar, ya que es parte del, del, del trabajo, del riesgo que corremos en, en nuestros trabajos, en, específicamente en la construcción, y, pues, eso es parte de eso, así es que este, voy a hacer este video, que, vamos a hacer más videos, de hecho, porque está, está buena la cosa, ya por ahí nos va a salir el solecito, mira, si lo pueden ver, ya está el solecito por ahí, que rico, aquí estamos, son las 8.25, no se ve por ahí, sí, por esta, creo que está la hora, bueno, 8.25, nosotros empezamos a las 7 de la mañana a trabajar, y llevamos una hora y media, este, aquí en el vehículo, esperando que, que lleguen los camiones con el material, y como le repito, ahí va, si a ver si va, a ver si alcanzamos a apreciar al muchacho, mira, por segunda vez, él tiene que estar más hacia adentro, no sé si se alcanza a ver, no sé, no estoy mirando ahí, mi, mi teléfono, este, a ver, bueno, ahora vamos a ver si lo veo, pero si se alcanza a ver, la persona está, está en la orilla, y él tiene que esperarse, que de esas cosas, hasta de la, la caja, esté segura en la parte de dentro, pero él tiene que estar a aquel lado, porque si la caja lo, lo mueve, o el, o pierde el equilibrio, él puede, pues, no queremos, es obvio, que se vaya de lado, y que caiga, porque no se vale, bueno, vamos a cortar este video, este, comenten si les gusta el video, este, vamos a, a procurar hacer más videos, y como le digo, 5 minutos, ya llegó, 5 minutos que ya hice en este video, y pues nada, este, como les digo, y, pues hay que, hay que cuidarnos, hay que, hay que cuidar nuestra vida, porque todo el, todos los días salimos, pues poniéndonos en la mano de Dios, que no nos pase nada, porque ese es el, hemos que salir a trabajar, para llevar el alimento a nuestra familia, les mando un saludo, desde acá, desde, Dallas, Texas, Estados Unidos, y pues, como le digo, aquí estamos, hoy es un día tranquilo, si pueden ver, no hay gente trabajando, esos autos que están ahí, son algunos que andan por ahí, dentro del edificio, pero no, no hay mucho movimiento, así es que, va a ser un día tranquilo, primera vez que sí, sabadito lindo, con el sol, ya después de la lluvia, está un poco fresquecito, pero al final, está muy bonito, muy bonito el día, y, y nada, pues este, nada, aquí estamos, ya me, ya exhibí los 5 minutos, vamos a dejarlo en 7, 7 minutos, y, y ahí paramos el video, y vamos a, a continuar, como lo que estamos en el vehículo, ya lo que he dicho, no son las 8 y media, ya exactamente ahorita, así es que, en unos segundos, ya le paramos, para ir, para, para seguir aquí, descansando, un saludo, y bueno, si les gusta, ahí comenten, si le pueden dar like, suscríbanse ahí, en mi canal, ahí hay más videos de otra clase, de, de videos, voy a empezar a, hacer diferentes videos, y, espero les guste, y, gracias por, por mirarlo, hasta luego.